Chicos, por ejemplo, vamos a estar activos al canal porque estoy siguiendo ya el video de Minecraft para Pobres número 4. Así que estén atentos y si no saben esto y si ven este video, suscríbanse, activan la campanita y les va a llegar la notificación que ya nos han visto. Espero que ya ha hecho esto. Y dicho eso, prepárense para el video. Adiós.